No mames Yo solamente quería ayudar Yo solamente quería ayudar Yo solamente quería ayudar Te dije que te quedaras ¿Me revivirán? ¿Me revivirán? Me están reanimando, si me están reanimando Me están reanimando Eso men Eso men Toma, toma ya Toma ya, con la embestida Con la embestida, porco Con la embestida, porco Toma, 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 toma Hola, ¿qué pasa gente? ¿Cómo están? Espero que bien Yo soy Dex y hoy les traigo un nuevo video Para el canal de aquella vez que estoy jugando Plantas contra Zombies Battle for Neighborville En Twitch Por cierto, ¿ya me sigues en Twitch? ¿No? ¿Qué loco? ¿Qué esperas para ir a seguirme? Por ahí hago directos de vez en cuando Y te aseguro que te vas a reír, te vas a divertir O al menos te vas a entretener con mis pendejadas Así que, ¿qué esperas para ir a seguirme en Twitch? Los links están abajo en la descripción Y ahora sí, sin más que decir Comenzamos con el video Ey, ¿qué pasa gente? Estamos en directo No voy a hablar tan fuerte porque Mi familia está durmiendo Así que Debemos jugar lo más calladitos posible Eso tuvo que doler Dios mío Me mataron Para conseguir gemas O no sé Qué cosas son Parecen cristalitos Dios mío ¿Dónde está? Ya salió asqueroso Quémate, 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 quémate Toma Cerdo Vamos, recupera Recupera, recupera, recupera Vamos, vamos, vamos Que pedo, que pedo, que pedo Madres, que pedo No mames Que mamón Que mamón Ay, que mamón Quémalos con bola de fuego 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 Quémalos ¡Uy, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Viva el santa! Muchacho, ¿pero qué ha pasado ahí? ¡Va para acá! ¡Va para acá! ¡Va para acá! ¡Toma, cerdo! ¡No! Porque... ¡Toma! ¡Qué buen ardo, men! Soy bien pro. La neta, soy bien pro. Creo que eso ya se me hace exagerado. Por aquí había uno. ¡Eh, eh, eh! ¡Qué pendejo! Y yo, que estoy tratando de conseguir los desafíos con estas madrugues. Vale, pues, perro. A morirse. Vamos a reanimar aquí al compañero curador. ¡Apúntele bien! ¡Vamos a ayudar, vamos a ayudar, vamos a ayudar! ¡No mames! ¡Yo solamente quería ayudar! ¡Yo solamente quería ayudar! ¡Yo solamente quería ayudar! ¡Te dije que te quedarás! ¿Me revivirán? ¿Me revivirán? ¿Me están reanimando? Sí, me están reanimando, me están reanimando. ¡Eso, men! ¡Eso, men! ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Con la, con la embestida. Con la embestida, porco. Con la embestida, porco. ¡Toma, toma, 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 toma! Tienes mi respeto, Stark. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Mamón, mamón, mamón, mamón! ¡Me tengo que curar, me tengo que curar, me tengo que curar! ¡Me tengo que curar, me tengo que curar, mamón! ¡Pues sí, güey! ¡No mames! ¡Eso, eso, eso! ¡Bien, bien, bien, bien! Estamos, estamos jugando perfecto. ¡Ay, ajá! ¡Muy bien, hijo mío! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Órale, pues, perro! Por aquí no hay nadie. ¡Cúrame, no, hijo! ¡Cúrame! Sí. ¡Cúrame, por favor! ¡Oh, gracias, 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 gracias! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Eh, eh, eh, mamón, eh, mamón, eh, mamón, eh, mamón, eh, mamón, eh, mamón, eh, mamón! ¡Toma, toma, toma! ¡Eh, eh, eh, ay! ¡Dios mío! ¿Pero qué ha pasado? ¡Ay, ay, que me reaniman! ¡Joder, me! ¡Toma, a los dos! ¡Qué pro! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Ay, me mató el Superman! ¡Wey, es que el Superman! ¡Qué asco da, men! ¡Es verdad! ¡Nosotros ganamos, ¿no? ¡Uh, ah, wey, porque sí! ¡Victoria, gente! ¡Ah, wey, boo! ¡Ah, wey, boo! ¡Ah, wey! ¡Mira, mira, salí entre los mejores! ¡Salí entre los mejores, papá! Bien, no más quería abrir el chat A ver si había comentarios, pero no los hay Esto ya no es divertido, es triste Ese día algo cambió dentro de Lotso Algo se quebró Pero bueno, vamos a seguir con esta cosa Algo malo que tiene este juego, güey, es que no está, no está como equilibrado, ¿sabes? Porque te mete con gente súper pro cuando tú eres principiante, ¿sabes? Y no debería ser así ¿Qué? ¿Cómo que no? Me cago, fallé el tiro, fallé el tiro, fallé el tiro ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Toma, cerdo Para que te comas Mis, mis, mis Mis, mis Mis chatos Toma Por intentar revivir a tu compa ese, men Por intentar revivirlo Ah, güey, que sí No, neta Dejándonos de juegos a alguien pro, men Toma, güey ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves lo que hago? Soy increíblemente pro, güey Soy increíblemente pro No sé, teniente Yo creo que este hombre está Drogadísimo, Ramírez De güey, no se puede jugar contra uno de esos Ni contra el Ni contra el La nuez O sea, la nuez Qué asco da, mijo La nuez Qué asco da, mijo Toma, perro ¿Qué pasó ahí, güey? Güey, no mames Ve cuánto fuego Hay hombres Que solo quieren ver arder el mundo Toma Por perro ¿Dónde está? ¿La mataron? ¿La mataron? ¿La mataron? Bien, bien, bien Bien No Güey No Pero es que Es que te digo, güey O sea Métale Ahí está Toma Puerco No sé, güey Más divertido, güey ¿Sabes? Porque tengo aquí Tengo aquí a Tengo aquí a Ah, 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 me quema Madres Mano, tú estás pendejo ¿Qué hijo? ¿Por qué? ¿Qué estaba diciendo? No, ni sé qué estaba diciendo Estaba diciendo que es como jugar a Overwatch Pero más, más, no sé, güey, como que más, más divertido, güey Es horrible Me da asco solo verlo Un minuto y 37 segundos, master Ganamos Ganamos Wow, ganamos Creo que es muy obvio que sí Bien Vamos, vamos Toma Muerto Porca Porca Iba a decir Pero pues el capre soy yo Pues sí, güey No mames Toma A huevo No Me comió la planta Si no Vamos a perder Toma Cerdo Ahí está Mira Eh, eh Toma Muerto Muerto Muerto, sí señor Muerto, sí señor Muerto, sí señor Ahora ¿Hacia dónde vamos? Tenemos que ir hacia acá Muerto Muerto, muerto, muerto No, me estoy refando Me estoy refando Ay, ajá El, el cactus ¿Dónde está? El cactus No, 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 no Salta de ahí Vámonos Me, me, me Ya cabron, hable bien Es que güey O sea Míralo, míralo Ahí bien Ahí está, ahí está Ahí está el puto cactus ¿Dónde está? Bien No, 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 no Men Güey No Estuvo bien, estuvo bien Pero ¿Quién te crees tú? Hijo de fe No Ah, madre No mames Casi me cago del susto Es que men Neta Neta es muy complicado No le dio a nadie No le dio a nadie Qué pinche vergüenza me das Algunos centímetros más tarde Ay, güey No, ya iba a disparar sin balas No, ¿Quién ganó? Es que Yeah, perdimos Qué pinche vergüenza me das Eres mi amigo, cabrón Pero eres puto Está, está cagado Porque básicamente Básicamente estoy mineando Al, al soldado No me acuerdo cómo se llama Ni siquiera me han fijado Toma, muerto Muerto el champi Muerto el champi Muerto el champi Muerto el champi Está muy desequilibrado el juego Pero aún así es muy divertido La verdad Porque no es como que Exageradamente difícil Como por ejemplo Valorant Se murió Eh, eh No, no Salome ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, pero qué ¿Y por qué no me reír? Mi equipo se está muriendo Ay, me dan las distancias Qué mamones ¿Pero qué ha pasado? No ¿Quién? ¿Cómo? Güey La rosa La rosa es una Un, 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 un Güey La rosa no hace nada Güey Yo he jugado con la rosa Güey Yo he jugado con rosa Güey No hace, no hace ni madres Güey ¿Cómo me ganó? ¡Uff! Qué buena pregunta, men Qué mentirosos, güey Toma No, qué puesto Guacha, güey No mames ¿Qué nivel, güey? ¿Qué nivel es? ¿Seis? ¡Es de más de nueve mil! Ojo, cuidado con el champi nocturna, men ¡Ah! ¡No! ¡Eh! Muerto Ahí está Toma, bien Asistencia ¡Ay, corre! Seamos compañeros ¿Vesme ahí? ¿Vesme ahí? ¿El para qué cosa? ¿De quién? No es compa Nada que hayas visto, men Toma Perfecto ¿Y si guachaste ese combo? No hay, compa No hay No hay Déjese Este es del champi Hay alguien ¡Ah! ¡Y voló! Aguas con el champi Ahí, 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 ahí No sé si Ah, fue asistencia ¡No! Toma Muerto Ahí está ¡Uoh! ¡Ay! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Santa madre! Señorita, vemos ¡Qué pedo! ¡Cúrame, cúrame, cúrame! ¡Madres! ¡Cúrame! Ah, no, esta madre no cura Sí, es cierto Nada más Toma ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves lo bueno que soy? Sí, estoy un poco Un poco camper Pero No me acuerdo que Vamos por el champi nocturna Ganamos 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 Creo Creo Está muy parejo ¡A huevo, men! ¡A huevo! Bueno gente Esto sería todo por el día de hoy Espero que les haya gustado Si te gustaría ver más videos así Te invito a que te suscribas al canal Que le des amor a este video Con un precioso like Y que compartas con todos tus amigos Y en tus redes sociales Eso en verdad me ayudaría bastante A seguir creciendo Y mejorando mi contenido También te invito Que te unas a mi server de Discord Por ahí estamos jugando Y platicando casi todos los días Así que pues nada Sin más que decir Nos despedimos Y nos vemos en un próximo video ¡Adiós! ¡Adiós!